A la cuenta de tres, jale duro, hijo. Uno, dos, tres. Eso, así. Está como en yerbao este man. ¿Cómo así? No, está como en yerbao. Este man que está como en yerbao. Apriete. ¡Cuenta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Jale duro, man. Jale duro. Jale duro. Bueno, volvimos otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Al resto de la cuerda. ¡Sí! ¿De qué? Bueno, estaban hablando por ahí en las redes sociales que como el hombre está flaco. Está flaco, ya no haces el reto de la cuerda, ya no sirves para nada. O sea, la gente extrañaba eso. Claro, ya tú estás flaco. Papi, es verdad que estás flaco. O sea, la gente cree que yo no soy capaz. No, no, no es capaz ni. O sea, que a mí era cualquiera me puede jalar. Cualquiera te jalar. En el loco todo, viste. Bueno, ya porque estás flasquito. ¡Eh! Quieto, quieto. Ya, guau. Quieto, quieto. Eh, eh. Viendo la cámara por favor. ¿Tú no sabes quién sacó el Titanic? No sé. ¿Tú no sabes? No. Aquí lo tienes al frente, loco. Aquí lo tienes al frente, viste. Mira, sí, flaquito. Papi, papi, la gente piensa una cosa, viste. Ah, yo estoy aquí con mi constricante, lo traje. ¡Sí! Oye, 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 oye. ¿Qué pasa, mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, venga. Es que me jaló solo, loco. Estoy aquí con mi constricante, lo traje, vea, este bien mal, mira, viene de, ¿de dónde vienes tú, hermano? Santa Marta, aquí mismo. Aquí, mira, de Santa Marta, este es santamartesco, ¿qué es lo que yo, perdón? Rojareño. Rojareño. Samario. Samaridad. Samarideño. ¿Santa, para qué? Samarideño. ¿Nombre? Samario, Samario. ¡Oh! Oye, oye. Opa, pero coja la suave. No cojas miedo, hermano. No, 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 no cojas miedo, hermano. Viste pa' acá. Papi. Bueno, estoy aquí con mi amigo. ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos. Estoy con Juan Carlos, lo traje porque el hombre me dijeron que tenía fuerza. ¡Fuerza! Pues estoy aquí. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que te da aquí? No, pero es que esto, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres amelantar? El hombre aquí no trae nada. Bueno, estoy aquí con el señor Juan Carlos. Le vamos a regalar 100 mil pesos. Venga, venga. Ya es raro, ahí. Ay, ¿qué? No le tengas miedo, ¿no? No, no, ¿cuál miedo? Viendo la cámara. Entonces estoy aquí con el señor Juan Carlos que le vamos a dar 100 mil. Voy a lanzar. ¿Pero para qué? ¡Uas! Deja el más inquieto, hombre. Deja el más inquieto. ¿Puedo alzarlo? Hombre, no vas a alzar a nadie, hombre. ¿Pero aquí, viendo aquí? Papi, si no lo has cogido, ¿tienes miedo? Porque está pesado. Si no, para traerte dos policías, para traerte dos policías, para que te tengas aquí cuidándote aquí. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cuál es el miedo? Te vas a dar a 100 mil pesos. Dale, dale. Yo voy a los buques. Bueno, estoy aquí con el señor Juan Carlos, te vas a ganar 100 mil pesos. Vamos a dar el resto de la cuerda. ¿Tú sabes cómo es la vaina? Te explico. Bueno, agarra tu cuerda, agárrate la cuerda. Venga, vamos a este lado, coja su cuerda. ¿No? Te levanto a... Voy a darle 100 mil pesos y tres oportunidades. Y si me gana, lo hice cuenta de barras más. ¿Si tú le ganas? Si me gana a mí, lo hice cuenta de barras más. Papi, esa fue. Vamos ya. Porque la gente cree que no puedo. Papi, si está flaco. Bueno, señores, estamos aquí. Vamos a hacer la raya. Vea, oiga, 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 quieto. Si usted se trae este señor para acá. Si usted se trae este señor para acá, mi hermano. Te doy los 150 que acaba de ofrecer el señor. Yo te doy 100 y él te va a 50. Y si tú te lo traes para acá, ya ganaste. Quieto, quieto. A la cuenta de tres. Esto, hey. Oye, bolito, áltame. Ya, déjala suave. Déjala suave, mi hermano. Tú también meteles de fuerza a esa vaina. Vamos a cortar aquí. Venga, este para acá. Oye, oye. Cada vez que juega uno. Ajá, ajá. ¿Qué, churichuchu, qué? Vamos aquí. Ubíquese, señor camarógrafo, por favor. No hay santa manteca que me gane. ¿Oíste? Bueno, bien. ¿No hay qué? Santa manteca que me gane. Samario, respete, respete. Si es que hasta enero porque no es santa manteca. Bueno, sí, también. Sí, sí, tiene razón. Medellinero, bogotanero. ¿Cómo? Bogotanero, medellinero. ¿El rolo? Cucuteño. Ah, caleño. Ajá. ¿Y Samario? Santa manteca. Ah, Samantero. Ah, pues lo que estoy que me jago aquí solo. Puele, ya. Señor, a la cuenta de tres. Jale duro, yo. Uno, dos, tres. Eso, así. ¿Cómo está como enyerbado este man? ¿Cómo así? ¿Cómo está como enyerbado? Es este man que está como enyerbado. Apriete. ¿Ya? ¿Este es contrincante? Papi, pero vas acá. La misma mano, pero metele fuerza. Dejá la risa, hombre. No, 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 no. No, 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 no. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Vetele fuerte a la baña, hermano. Vetele fuerte, fuerte, fuerte. ¿Vetele fuerte? Oye, oye. Así como... Venga, venga. Así como ayer estaba apoyando a la mujer. Córalo, así duro, fuerte, fuerte. ¿Y 50 mil barras más se negan? ¿200? Vea, ahí vamos 200. 50. No, espérate, espérate. ¿Estás ahí aquí? Ahí está la raya, ahí está. Señor, acuérdese como lo hizo ayer. Así como... Suave, cálmate. Como lo hiciste anoche. Acuerda, como tenías así a la mujer. Así lo vas a hacer. Sí. Vamos. A la puerta de uno. Pero mira, pero mira, que estás anoche ya. Aprieta. Pero mira, pero mira, todo suelto aquí, estoy relajado aquí, ¿eh? No, ya había perdido con la cuella. A la puerta de uno. Dos, tres. Vamos, hijo. Vamos, vamos, niñito. Vamos, aprieta. ¡Fuerta! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Jale duro! ¡Jale duro! ¡Jale duro! ¡Jale duro, hermano! ¡Jale duro! ¡Es para allá, hombre! ¡Jale! ¿Ves cómo me voy a abrazar más a mí, bebé? ¡Ves, bebé, bebé, viaje! ¡Ves, que tienes miedo al otro! ¡Qué chiste, vaina! ¿Qué, hombre? ¡Dame, ven! ¡Ve, ya, papi, ya! ¡Subas 100 más, oíste! ¡Cien mil pesos más! ¡Sí! ¡Apí, vamos para presidenta de barra! ¡Pero aprieta bien! ¡Aprieta en un montón! ¡Aprieta en un montón! ¡Aprieta en un montón, bebé! ¡Venga, no es si puesta bien! ¡Bueno, se la! ¡De una! ¡Vámonos aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Agarra otra vez la cumbia! ¡No, no, hombre! ¡Qué es! ¡Ay, ay, que, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Ey, que, que! ¡Póngase para el Cambly! ¡Vamos, está el postre ahí! ¡Aca, ven, en medio! ¡Ahí! ¡Venga, así para acá! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡A la cuenta de uno! ¿Va qué? ¡A la raya al hombre! ¿Que le pongo la raya aquí? ¡Pásele la mano por la raya! ¡El pie por la raya al hombre! ¡Eso! ¡Dios, te lo he preguntado! ¡Pero, por favor, respeto, hombre! ¡Esto es la cuenta, hermano! ¡Tua, aflógele! ¡Bueno, vamos! ¡A la! ¡Pero mire! ¡Oiga, pero usted que estoy... ¡Aquí se transparentan las cosas! ¿Estás asustado o qué? ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, que tal vez se vas a perder! ¡300 barras! ¡300 mil pesos! ¡A la cuenta de uno! ¡Dos, tres! ¡Mierda! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, 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 oiga, 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 oiga! ¡Porque se le partieron los esproques! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, pero suave, concéntrate! ¡Vamos, corta ahí, Andrés! ¡Corta ahí, camarógrafo! ¡Concéntrate a la vaina, hermano! ¡Tras son 300! ¿Qué estás hablando ahí? ¿Qué estás en baile, qué? ¿Estás en baile? ¡No, no, no! ¡Vamos, seguido! ¡A la cuenta de uno! ¡Dos, tres! ¡Vamos, niñitos! ¡Vamos, mijo! ¡Apriétalo! ¡Aprieta! ¡Aprieta, ñango! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Tengo un concurso! ¿Concurso de qué, bebé? ¡Tengo un concurso! ¿Sabes por qué has tomado tu una brama? ¡Eso es tu! ¡A ver, no me quiera ponerle que me aponte ese a... ¿Dónde quiero? ¡Eso! ¡Eso! ¿Hay quien le quiere mandar saludos? ¿Hay quien le quiere mandar saludos? ¡Hola! ¡Hola, la gente de acá, el rodadero! El compadre Larria, Juan Morales. ¡Tira, pero estaba apurado, ¿qué? ¡No, joda, apuradísimo! ¡Mano, 300 barras! ¡No, joda, nada, no, güey! ¡Nunca podía, nunca podía! ¡Eso es como el chance, compadre! ¡Como el paloto! ¡Es imposible! ¡En otra ocasión vas a poder irte! ¡Sí, claro! ¡Mándale un besito al camarógrafo! ¡Ahhh!